Thomas Matthew Crox, el joven de 20 años que intentó matar al expresidente Donald Trump el pasado 13 de julio, también hizo búsquedas sobre el actual mandatario Joe Biden y otras figuras importantes. Además de Trump y Biden, en su computadora se hallaron búsquedas sobre el fiscal general Merrick Garland y sobre el director del FBI, Christopher Gray. El historial de búsqueda también reveló que indagó sobre la Convención Nacional Demócrata y sobre apariciones públicas de Trump. Entre estas, Trump tenía programado el meeting de Butler, Pensilvania, a poco más de 80 kilómetros del domicilio del joven. En una plataforma de videojuegos, Crox escribió, el 13 de julio será mi gran estreno, atentos a cómo se desencadena. El FBI compartió estos hallazgos durante una sesión informativa con congresistas. Este historial de búsquedas es, hasta ahora, lo más cercano a una explicación de los motivos de Crox, que se han descubierto a casi una semana del intento de asesinato. Otras búsquedas que revelaron preocupación fueron algunas sobre la salud mental. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.